Un saludo para todos los chicos que están en el piso y para todos los que nos siguen y que hoy van a poder ir en directo. ¿Se acuerdan el crimen de Marcos Saez? Es muy doloroso tener que decir el caso Marcos Saez para la familia, porque a la familia se le fue la vida. Este chico de 25 años, papá de un bebecito de 6 meses, trabajaba en un call center, estudiaba abogacía, volvió a su casa. El 19 de diciembre del año 2010, los delincuentes en el parque le quisieron robar la moto y como la moto Marcos era una moto más grande que la de los delincuentes, eran cuatro que circulaban en dos vehículos, aceleró, no lo iban a poder alcanzar y de venganza, de impotencia, así dice por lo menos la acusación, le pegaron un tiro que le dio en el corazón e hizo que Marcos se estrelle contra una pared. Murió por el choque, murió por el disparo en el corazón. Cuatro personas han llegado a este juicio oral, solamente dos de ellas son mayores de edad y se ha pedido la pena máxima para ellas porque considera que fue un homicidio criminis causa, es decir, estaban por despecho por no poder cometer el delito. En este momento están diciendo sus últimas palabras los imputados, pero nosotros hace instantes charlamos con la mamá de Marcos, con Sara Quesada, que nos hablaba de esta manera. Sí, hoy es la sentencia y bueno, venimos con mucha fe esperando que se haga justicia, esperando que la sentencia sea para los cuatro, que los cuatro fueron los que participaron esa noche, que lo asesinaron a mi hijo. La investigación difícil, ¿y cómo la peleaste? Porque no quedó nada en el lugar, ellos se escaparon. ¿Cómo la peleaste hasta que llegan los cuatro al banquillo de los acusados? ¿Vos querés la máxima pena para los cuatro? Y por supuesto. Siempre, recién hablando con mi cuñada, me decía justamente que nosotros tenemos perpetua y la verdad que sí, tienes razón, la perpetua es para nosotros porque nunca, nunca, este dolor que llevamos adentro no se va a ir nunca más. Los asesinos en la cárcel y si alguno queda afuera, seguirán viviendo, tendrán su cumpleaños, su fiesta, su vida, seguirán robando, seguirán matando porque son asesinos peligrosos. Acá se lo, la psicóloga que lo, que le hizo el psicodiagnóstico a uno de los menores, dijo que era un psicópata que no podía insertarse a la sociedad porque no sentía culpa y lamentablemente no tienen soluciones. Es más, hoy Suárez está preso por robo, estando en pleno juicio acá por el caso de mi hijo, está detenido en una comisaría por robo. Y obviamente que la única esperanza es que tenemos, es que le den una sentencia perpetua a todos como se merecen. Hoy mi hijo está en un cementerio, bajo tierra, ¿qué le podemos llevar nosotros a mi hijo? ¿Flore? No. Yo no voy al cementerio, para mí mi hijo no está ahí. Pero sin embargo esto es sinvergüenza, si están en la cárcel le llevan comida, droga, no pasan bien dentro de todo. Pero lo más triste es que el que quede afuera, como dije en otro medio hace un rato, que le mando mis más sentidos pésame a la próxima víctima. Porque un asesino que quede en la calle, lamentablemente y como esto, porque el jueves cuando escuché los antecedentes de cada uno, no quise seguir escuchando, casi me muero. Del dolor del alma, de saber que esos cuatro delincuentes con los antecedentes terroríficos que tienen, lo más triste sería que alguno quede afuera sin condena. daran entonces las palabras de una mamá que se puso de manera paralela, a la fiscalía también en el rol de investigadora, seis cuadras antes del lugar donde Cayetan comenzó a tocar uno por uno para tratar de encontrar testigos, logró reconstruir los últimos minutos y segundos de su hijo. Se metió al barrio Juan 23 a buscar explicaciones, ella sola, y hoy finalmente ese camino va a llegar a su fin. No sabemos a qué hora será la sentencia. Lo que sí estamos seguros es que la vamos a transmitir en vivo y en directo por redes sociales de los primeros. Muchas gracias. El contacto con Mariana.